En esta parte vamos a ver por ejemplo un software que es para poder recuperar archivos de un disco duro a veces cuando uno prende la computadora o laptop, cuando a veces sale el error inserte bot, entonces o quiero saber yo si es que mi disco duro está bien o mal, entonces miren el programa es para poder arrancarlo desde el USB, el software y poderlo ver sus discos duros que están ahí y poder sacar la información en un disco duro o en una memoria USB. El programa se llama irenbot, que es software libre de su página oficial, lo descargan, nos vamos acá a download y a la parte de abajo acá en esa parte donde dice fillename, acá dice hbcd subión p iso, le doy clic ahí, esperamos que se descargue, bueno yo ya lo tengo descargado para poder avanzar en el video. Una vez descargado ya el programa, lo que pasa vamos a descargar rufus, utilizan el rufus, lo descargan el rufus, descargar rufus o cualquier programa, otro, hay bastantes, rufus descargan de su página oficial, acá donde dice rufus por ejemplo acá le dan descargar, yo lo tengo descargado. Y vamos a montar lo que es el ISO, le damos clic derecho en rufus, ejecutamos como administrador, ahí tenemos el USB de 8 GB, seleccionamos y seleccionamos el ISO del programa que descargamos. Abrimos y le damos por defecto en mbr, en mbr la primera opción, ahí lo dejan el nombre o pueden colocarlo recuperar archivos, archivos hbcd, ahí está, lo vamos a empezar, le damos a aceptar y nos empieza a crear el sistema, lo que es con el rufus, ahí está quedando el sistema, para poder arrancarlo desde la computadora, el sistema y poder visualizar los discos duros y recuperar nuestra información, ya sea en un USB o en un disco duro externo. Una vez que ya terminó lo que es el ISO, el USB vamos a conectar a la computadora y arrancarlo desde el USB, ahora insertamos nuestro USB que lo hicimos en rufus, miren ahí ya estoy arrancando del USB, presionando lo que es F12 en GB, placa GB, ahí tengo, le doy clic donde dice UEFI Generic Flash Disk, en la segunda opción, le doy clic, o enter, y ahí ya me está cargando, miren los archivos, lo que es del USB, no es preciso tener instalado un disco duro o que tenga el disco duro un sistema operativo, sino los archivos se están arrancando desde el USB, entonces va a arrancar desde el USB y ahí puedo visualizar mis discos duros que están conectados, cuál disco duro está bien, cuál disco duro está mal, esta herramienta yo la utilizo para por ejemplo recuperar archivos, cuando el sistema de arranque no prende la computadora, para eso se utiliza, es una herramienta muy utilitaria, que los técnicos utilizamos nosotros, ahí está cargando, miren lo que es el programa, ahí está ir en BootCD, está cargando, ahí ya cargó, miren, les puedo mostrar, bueno, la imagen no es tan clara, y ahí me sale como un sistema operativo, pareciera el Windows 7, ahí ustedes pueden navegar, igual que en cualquier sistema operativo, ya miren, ahí abren por ejemplo mi PC, y ahí me pueden mostrar los discos duros que están conectados, ahí también me sale el USB, por ejemplo ahí tengo el disco C, ahí están mis archivos del disco duro, ahí están, como pueden mostrar mis documentos, ahí está mi disco duro para poder guardar la información, ahí también tenemos mis videos, y hay un montón de herramientas, un montón de herramientas, que ustedes pueden utilizar, recobre, particiones, todo, ahí está mi disco duro, miren, y estoy arrancando desde el USB, no,